No es en vano que tú has dejado aquel momento plasmado Donde tus discípulos te seguían Y en la barca de repente las ondas se volvieron fuertes Llegó el temor aunque estabas allí Solo tú traes calma y te oigo decir La tormenta acabará, pronto pasará Ya tiene fecha y caducidad Tú no estás vencido, tú estás atrás Que no te mientas lo que ves No te desanimes de operante Porque el que prometió es fiel Y lo que dijo que haría lo va a hacer Si, yo estuve ahí donde rato estás Donde mi mente muchas veces me quiso traicionar Sé lo que se siente Yo tuve que lidiar con un cielo gris Que al parecer nunca iba a mejorar Sin fuerzas perdido Entre una maleza de...